Buenos días, tardes, noches, queridos amigos y amigos de youtube, con ustedes de MRTV y hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un sistema de corte para cortar botellas de vidrio, es muy sencillo, económico y tiene un buen corte, lo que vamos a necesitar es una madera, el tipo de madera es diferente, esto es de cartón, o sea que no tiene nada que ver, yo he querido buscar pino pero no encontré la medida, la medida tiene que ser algo cómodo, igualmente yo le voy a dar la medida porque es bastante cómoda, y yo lo hice muy a este lado pero aún así lo podría haber centrado más, pero bueno, bien, 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 bien vale así, lo que voy a tomar es la medida de la madera de la tabla, serían 60 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, y esta por ejemplo tiene un centímetro y medio de espesor, que tranquilamente puede ser de dos, no hay problema, siempre y cuando, como vamos a necesitar tornillos, no pasen para el otro lado y que tengan buen agarre, ver este tornillo como se mide, un centímetro, y perfectamente queda fijado, lo que queremos fijar, vamos a necesitar ruedas, del tamaño, creo que como máximo, este está bien, luego puede ser de ahí, más pequeño, y esto no veo el problema, vamos a necesitar tres, de ruedas, tornillos, para luego, para encerrar la madera de ruedas, tornillos, para después de L, esto es un soporte que se utiliza para colgar estantes, que tenga agujeros, de este uno, y uno más grande, como pueden ver aquí, uno más grande, también con agujeros, y aquí yo le he puesto con bridas, porque no le he podido atornillar, porque no he tenido, no tengo mechas para poder seguir haciendo agujeros, estos agujeros ya los trajo, entonces lo puse con bridas, esto es un tope de las persianas, que puede ser, que ya luego, le voy a explicar para qué, para qué lo voy a utilizar, puede ser cualquier, cualquier clase de tubo, o algo, en el cual, entre el pico de la botella, aquí, en este, luego ya van a saber el corte, luego, el cortavidrio, cortavidrio normal, este está viejo, porque hace años que lo tengo, y mucho no corta, pero bueno, voy a intentar hacerlo igual, le hice un corte aquí, porque me he quedado a largo, de la manera en cual lo voy a colocar, vale, muy bien, y pues, ah, y después, esto es para realizar, lo que sería el corte, y luego para facilitar aún mejor, el desprendimiento de la botella, una fuente de calor, luego el combinador es para montaje, y nada más, y voy a empezar, vamos a empezar a montarlo, yo ya tengo previamente ya, los agujeros hechos, porque primero, lo he hecho para asegurarme de que, funcione todo correctamente, lo que vamos a hacer es, primero colocar este, esta L, que esta es la que nos va a sostener la herramienta de corte, el cortavidrio, así, voy a ir paso a paso, para que se pueda ver bien, pues aquí ya tenemos la L colocada, y vamos a poner el cortavidrio, con un tornillo, y una tuerca, y lo que vamos a hacer es, tiene estrías, tiene dos, no sé si se llega a ver, así, pues lo voy a poner en la de arriba de todo, y esto, es justo, donde me coincide, para hacer el corte, esto puede depender, en algunos casos, debido al tamaño de las ruedas, yo esta, esta altura, la sé, debido a, la prueba que hice con las ruedas, porque esto va a ser, como si fuera, una cuarta rueda, va a cumplir esa función, vamos a ajustar aquí, muy bien, así, tiene que estar muy bien, lo mejor posible, ajustado, para que no, se nos vaya el corte, a otro sitio, que suele pasar, eh, suele pasar, pero, si es, suele ser, si es nuevo el corte, es lo importante, mejor, que este no es bien, no es nuevo, y, vamos a ver que tal va, señora SimSan, ¿hasta le gusta el gazpache? La tenemos montada en la rueda, y lo que sería, nuestro corte, vale, ahora bien, yo aquí, si es que se pueda ver, si se llega a ver, hice varios agujeros, ¿por qué? porque, existen varias medidas de botellas, varios tamaños, igual que esto, yo lo puse más o menos, lo que es, frente a frente, para que, podamos también cortar luego, una botella más, más delgada, más pequeña, pero, si, lo que es el corte, siempre va a haber que modificarlo, siempre, y, la parte, de lo que es, va a ser, esto, que va a ser el tope, para que, a la hora de girar la botella, no se, no vaya, la botella, a un lado a otro, y así, provocar un corte, eh, malo, entonces, lo que voy a hacer, va a ser, yo ya tengo marcada aquí, el corte que quiero hacer, muy bien, ya lo tendríamos, terminado, y ahora vamos a, probar, a ver, si cumple su función, que la cumple, sé que la cumple, porque yo la he usado, muchas veces, para hacer artesanías, pero, lo que, le tengo un poquito de desconfianza, es, al corte, que, ya tiene mucho uso, aquí, le tengo una botella, preparada, una botella de vino, estándar, tamaño, normal, encontramos, en otro sitio, entonces, lo que le decía, este tope, le va a ayudar, a, mantener, la botella, en su sitio, para aquí, y para ahí, para hacer un tope, y mantener que siempre, vaya, para, con la misma presión, no ser muy fuerte, para la línea, siempre, y cuando, la presión tiene que ser, hacia abajo, hacia, nuestra herramienta de corte, señora Zinsang, hasta le gusta el gazpache, siempre ser, lo más preciso posible, yo con esta herramienta, no puedo ser tan preciso, porque está desgastada, pero, cuando esté, si está nueva, el corte es perfecto, yo aquí, tengo que hacer, más presión, de lo normal, entonces, existe la posibilidad, de que se me esté, moviendo, ahí se puede apreciar, como, ha marcado, el corte, y ahora, lo que vamos a hacer, es, pasar a la fuente de calor, centrarnos en la línea, ir girándolo, y así provocar, que el cristal dilate, el vidrio dilate, y parta, y hagan, por un parte, un corte, bastante limpio, la fuente de calor, será, por intermedio, de, un tubo, esto es, una lápara, un tubo, en forma de tubo, lo cual, nos proporcionará, el calor, es, la recitada de los 20, y, bueno, lo que sigue, es muy potente, yo no, no me di cuenta, es muy potente, así que vamos a ver, si, no nos quedamos, ciegos, porque esto ilumina, terriblemente, vale, esto será, nuestra fuente, de calor, para, ayudar a que el corte, sea, en lo más posible, perfecto, o casi, perfecto, aquí tengo preparada la base, utilicé, un par de cerábitas, perfecto, y partió, y le he puesto, la conexión, para poner, nuestra, la, tener mucho cuidado, a la hora de trabajar, con electricidad, tener muchísimo, ojo, así, una vez colocado, vamos a proseguir, esto sería, así, vamos a proseguir, a enchufarlo, y, a terminar el corte, de nuestra botella, ¿Qué es esto? Amigos, y aquí tenemos, nuestro corte, vamos a apagar, y, aquí puedes comprobar, el corte, que hemos hecho, no ha salido bien, no ha salido bien, en causa, de, el mal funcionamiento, pero, el corte, es muy sencillo, y tiene que quedar, perfecto, en este caso, que no ha podido ser, de todos modos, vamos a probar, con, otra botella, vamos a intentar, hacer, el corte, de, la parte, de atrás, y aquí, es donde entra en juego, nuestro, tope, así, entonces, evitaremos, lo mismo, que se mueva, y pasaremos, a darle calor, para generar el corte, pero como os decía, es cuestión, de tener, el, cortador de vidrio, nuevo, que va a ser, una línea perfecta, y luego, les puedo asegurar, que el corte, es, perfecto también, este tutorial, es para que, para mostrarles, la máquina, que yo, el sistema de corte, que yo, he usado, para hacer artesanías, y en el próximo tutorial, voy a usar exactamente, lo mismo, voy a cambiarle, el corte, la, importante, como nuevo, y, voy a hacer una artesanía, no les voy a decir que, pero, les voy a enseñar a hacer, una artesanía, y van a poder, corroborar bien, que, el corte, es perfecto, cerrar, el corte, caminar, y aún así, el, el, el fallo, que hemos tenido, que he tenido, en utilizar, el, el, el cortante, en el cual, está, está gastable, el corte, genial, así que, espero que este, tutorial, le haya, le sea útil, está muy bien, está muy bien, haciendo un buen corte, funciona a la perfección, y se va muy rápido, muy rápido, es, poner, marcar, y cortar, poner, marcar, y cortar, es rapidísimo, cuando quieran hacer, varios cortes, esto es muy eficaz, es muy rápido, y funcionando bien esto, es, es que sin hacer presión, ya, con su, ya marca, y, calentar, y cortar, y siguiente, y así que, por eso, pido disculpas, porque, he hecho un corte, irregular, lo he dicho, antes de hacer el video, que existía la posibilidad, que hiciera el corte irregular, pero les puedo asegurar, que el corte, es casi perfecto, funcionando a la perfección, el cortador, de, espero que este tutorial, le haya servido, les guste, les pido perdón, por la pequeña incidencia, que he tenido, pero bueno, la idea, de este, sistema de corte, a mi, me sirvió muchísimo, y sirve, y está genial, una vez ya realizado, y, haberle cogido la mano, es rapidísimo, cortar, cualquier clase de botella de vidrio, bueno, queridos amigos, gracias por vuestro apoyo, espero les haya gustado, el tutorial, muchas gracias a todos, y saludos, de DMR TVS, saludos, saludos, de DMR TVS, saludos, 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 de DMR TVS, saludos, de DMR TVS, saludos, 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 Gracias por ver el video.